Bien amigos lo primero que tenemos que hacer es venir a esta consola creativa y vamos a meter el siguiente código Recuerda que si no lo alcanzas a ver te lo dejo en la descripción De igual manera no olvides suscribirte y activar la campanita para que cuando suba algún vídeo de bugs te llegue rápido la notificación Y de esta manera aproveches pues este tipo de cosas sabes antes de que lleguen a parcharlos o cosas de ese estilo Si te da muy poca experiencia en la descripción también te dejo un vídeo de cómo solucionarlo Y también te voy a dejar mi canal de Twitch porque ahí estoy regalando 5 pases de batalla Y pues nada al final del código tenemos que poner símbolo de interrogación v minúscula el igual y el número 16 que es la versión pues bugueada Y aquí tenemos que iniciarla de manera automática Una vez que hayamos entrado le vamos a dar los ajustes y luego iniciar juego Y atentos aquí que tienen que hacer lo mismo que yo para que les pueda funcionar Como ves vamos a aparecer en esta parte tenemos que activar los botones secretos Primero hacemos esto tenemos que borrar el código y ponemos código ROEL y mientras está el confeti tienes que saltar Asegúrate de saltar ya sea dos veces o tres y bueno lo que sigue es busquear donde están pues el item shop Que están varias como armas y en la parte detrás veremos que hay un gorro navideño Ese gorro tenemos que golpearlo y nos va a dar una de las pistolitas que nos hace ir Que nos hace más bien pequeños Ahora tenemos que ir a esta cosa navideña a esta esfera Y como vemos hay una grieta en la parte superior tenemos que saltar o movernos Y como ves nos teletransporta a la cabaña ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo interactuar con todos los regalos Para que nos vaya dando más experiencia y pues de esta manera juntar bastante la que quieras de manera AFK Y pues nada chicos esto ha sido todo Recuerden estar suscritos con la campanita activada Se los agradecería bastante No se olviden dejar su beso de like Y pues nada nos vemos ahorita por Twitch